¿Cómo Antofagasta jugó esta noche? ¿Cómo Antofagasta jugó esta noche? Antofagasta no golpeó para nada, perdió yo creo que limpio y honestamente exponiendo sus cualidades futbolísticas y el equipo Coquimbo Unido yo pienso que es un digno campeón por campaña y porque además está un amigo nuestro ahí, José Solantay, que ha sido capaz de imbuir a este equipo Coquimbano muchas cualidades futbolísticas. Realmente a uno le da pena que Antofagasta una vez más no pase en forma directa pero está la liguilla. Ese fervor que Antofagasta tuvo con esas 15.000 personas yo creo que se va a triplicar y va a haber un gran respaldo en esta parte final. Hay que llegar arriba, hay que tener fuerza interior, hay cualidades futbolísticas, Antofagasta las tiene, tiene un plantel yo creo que de lujo dentro de la segunda división y es por eso que hay que tener confianza en la liguilla, no pensar con un espíritu derrotista. En la vida hay que tener fuerza interior, hay que tener energía, hay que tener fe y yo pienso que así se puede llegar muy lejos. Yo creo que Antofagasta está en el momento preciso para ascender a la primera división de fútbol profesional y la oportunidad yo pienso que va a ser en casa y es por eso que la gente de Antofagasta, ustedes que han seguido a Telenorte en esta transmisión, a quienes felicito por esta labor, yo creo que van a recapacitar, van a dejar de lado la tristeza y en el estadio regional de Antofagasta en la liguilla van a saber responder a este desafío porque hay mucha gente a través de Chile, en Santiago, aquí en Coquimbo, hay mucha gente que piensa que Antofagasta debe estar en primera división y yo creo que eso hay que demostrarlo en la cancha. Hoy no fue la jornada precisa, pero yo creo que hay camino que recorrer todavía y Antofagasta puede hacerlo y puede hacerlo muy bien. Perfecto René, bueno nosotros nos estamos despidiendo esta transmisión desde la cuarta región y como dijo René, hay que pensar en lo del próximo miércoles, por ahí él dijo en el estadio regional de Antofagasta, no sé si René, usted sabe algo de la liguilla. ¿Se juega o no se juega allá en la... No, 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 en realidad la información no es precisa aún, pero yo creo que pueden haber partidos de ida y vuelta, podría haber acuerdos entre los participantes y eso sería muy interesante para Antofagasta. Bueno, esto oficialmente hoy día supimos que el doctor Enmundo Cieve está gestionando obviamente que esta liguilla que se debiera jugar el próximo miércoles se realice en el estadio regional de Antofagasta. Eso es todo, desde la cuarta región, desde el estadio Francisco Sánchez, rumoroso, nos volveremos a encontrar, esperamos, dios mediante el próximo miércoles, con otra jornada quizás diferente donde el deporte de Antofagasta pueda lograr un triunfo. Hasta pronto y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pedro. También a René Corteo, un saludo muy afectuoso.